Carnaval San Vicente de Tahuatahua, la gran fiesta de la región de O'Higgins, 5 al 9 de febrero. Martes 5 de febrero. Las Morenitas. Sentimiento Norteño. Los Chaneros de la Frontera. Super Banda Tropical de Vallenar. Carnaval San Vicente de Tahuatahua, la gran fiesta de la región de O'Higgins, 5 al 9 de febrero. Invita Ilustre Municipalidad de San Vicente.